¡No crees, no crees, no crees, no crees, no crees, no crees! Hemos venido a este Teatro Limpia para saludar a los leones. Un aplauso para los leones de oro, señores. El aplauso para los leones de oro. Todos ellos que vinieron al teatro. Vengan acá, vengan acá. Gato, vengan gato. ¿Usted? Venga, el gato también. Ah, usted también, venga usted. Vengan los dos. Bueno, los leones en Mar del Plata, preparándose para todo un año para jugar un Mundial. Sí, este año tenemos la World League, que es el torneo más importante para, bueno, para clasificar el Mundial y bueno, es después a nivel internacional el evento más importante y bueno, sí, como todos los años, viniendo a Mar del Plata para hacer la pretemporada y arrancar un buen año como tuvimos los años anteriores, esperemos. Usted ponga serio que la vamos a pasar bien. Quiero vivir un encuentro. Venga acá, Chapa, Retey, amigo. Todo bien. Venga acá. Venga acá porque le quiero presentar a un amigo. Vamos para allá, por favor. ¿A dónde? Acá está. Le quiero presentar a mi amigo Omar Suárez, señores. El encuentro de dos gigantes. El ganador de la estrella de Mar, la mejor revista de Mar del Plata. Muchas gracias. Ganador del oro en los Juegos Olímpicos. Bueno, pero esto es superior, es llegar a lo más grande que puede haber para un deportista. Así que las felicitaciones, como les puse hoy en la promo que hicimos. Ellos nos hicieron emocionar. Nosotros hoy lo vamos a hacer reír un poco. Y Chapa, teatro, Omar Suárez, cocodrilo de la revista. La verdad que agradecerlo, Omar, y a vos, Jere, porque, bueno, estar en una de las revistas o la revista más importante del verano marplatense, para nosotros es un honor. Yo soy un admirador de los artistas, así que vamos a disfrutar. Seguramente nos vamos a reír mucho y ponernos a disposición de Omar y toda la gente que trabajó en el teatro durante esta temporada de Los Leones, que vamos a pasar un momento lindísimo seguramente. Claro que sí, Los Leones de oro, Omar. Tremendo, tremendo lo que vamos a vivir hoy. No solamente nosotros. Tengo todas las bailarinas revolucionadas. Escuchame, ¿vieron? Que se casa, que se casa el viernes. Ah, pues vamos a quemarnos ya mismo. ¿Quién es el que se casa? Hernán Ortiz. Hernán Ortiz, ya lo voy a nombrar en algunas que ellos, olvidate. Así que nada, nosotros felices viviendo un momento tremendo con esto de la estrella de mar. Y hoy coronando esa estrella de mar con los campeones olímpicos, para nosotros la verdad que es un verano completo, no lo esperábamos de esa manera. Pero bueno, lo laburamos mucho también. Y hoy vamos a tener una función tremenda. La gente ya está haciendo la cola para entrar. Ni se imaginaban que iban a estar los campeones olímpicos. Así que algo más para sumarle al espectáculo. Divino, ¿eh? Vamos a hacer una selfie. ¿Se conocían ya ambos? No, no. ¿Qué sabía uno del otro? ¿Chapa? No, yo sé muy poco de... Soy un admirador de los artistas. Sí. Porque soy un artista frustrado. Así que voy a ver si aprendo algo de Omar. ¿Qué querías hacer? ¿Qué querías hacer? Me hubiera gustado ser actor. Claro. Pero soy horrible. Bueno, algo para actuar, ¿eh? Hay que animarse. ¿Para actuar lo ves al Chapa? ¿Cómo lo ves? Sí, no. Vamos a hacer una con el mío. Vení. Omar Sores, Chapa Reti. Vamos a ir. A ver, salimos tres. Divina, mirá. Lo veo para actor de comedia, bien galán. Bien, ¿no? Un fachero aparte, ¿no? Aparte, viste que el tipo del mundo del espectáculo. Conoce gente. Ah, tremendo. Por eso te digo, y aparte lo tendría acá conmigo en la puerta. Imagínate, imagínate. El público nuestro son todas mujeres de 45 para arriba. Ese público es todo nuestro. Imagínate, los dos bien bronceados. Todos acá robamos. Todos para adentro, todos para adentro. Bueno, el encuentro. Un aplauso para los Leones de Oro, por favor, que vinieron aquí a ver Olimpia. Para Omar Suárez, ganador de Estrella de Mar. Un encuentro de gigantes en este verano 2017. Gracias a los dos, ¿eh? Muchas gracias. Y a disfrutar la obra. ¿Cómo que no? La estamos pasando bien en Mar del Plata. Están entrenando, la van a romper. Este es mejor que el año pasado. Sí, venimos de Hockey Five, que hoy hicimos la preparación de un torneo de Hockey Five. La verdad, muy bien. Y bueno, ahora, por invitación tuya, y de Omar, y de toda la gente de Cocodrilo, a venir a pasar un lindo momento. Porque el equipo es un equipo que es muy alegre. Y estas actividades tan importantes, como lo habíamos hecho en años anteriores, que vos has generado estas invitaciones al teatro, hacen que el equipo esté más unido, que los chicos vivan otra situación. Y seguramente, después de la obra, quedan muchos momentos de comentario de la obra. Yo, que particularmente, como te decía recién, soy un amante del teatro y del actor, y que lucha para dar lo mejor de sí. Bueno, tiene que ver con algo de lo que nosotros hacemos en el deporte. Me encanta lo que decís. A disfrutar, Chapa. Basta de seriedad. A disfrutar. Vamos a ver la revista de Cocodrilo, ganadora de Estrella de Mar. Vamos.